La Casa de la Cultura Núcleo Pasaje, en coordinación con el Departamento de Servicios Públicos del Gato Pasaje, dictaron un seminario de manipulación de alimentos a los comerciantes de la Plaza San Antonio, con el objetivo de mejorar la calidad de los productos que expenden. La Casa de la Cultura Núcleo Pasaje, en la Cultura Núcleo Pasaje, en la Cultura Núcleo Pasaje, investigar para el pálvuloЧarán que trabajan en este tema. Como también hay 70 millones como tejido mis intereses de los personas que han malamiento, cual es una mención de este tipo, un poquito sea más inches profundo como se está pretendo con el momento que hay una solelyña virtudal que destruye una탕rap 새�년 mono detención antibil effector, una manera que puede ser un poco pract castle. de la zona, es decir que la temperatura, es decir, no es un problema que sea económico, como la de dentro, y por favor, como la calle es la calle, como la de dentro, como la de dentro, y así que el fiero, un día salido, cuando se llama actuar, y es un actuar que se pasa, pues, con la verdad, que la verdad, que la verdad, es un contraste a culpa de que la gente, a la cabeza, a un entendimiento, es decir, que por una deuda, Los comerciantes se sienten agradecidos por esta capacitación ya que beneficia a la salud de sus clientes. La capacitación es orientada generalmente a la disciplina que debemos tener los comerciantes, pero lo que sí es preocupante es que no han venido todos los comerciantes, pero de ahí las capacitaciones que estamos recibiendo es totalmente interesante para poder de esa forma atender nosotros a los clientes que llegan a comprar en la Plaza San Antonio. Que es beneficio para nosotros los comerciantes mismos, entender un poco mejor para poder atender mejor al cliente. Yo creo que eso sería la parte principal y poderles atenderles mejor, poderles dar un mejor servicio, nuestros alimentos tenerles en mejor calidad, mejor cuidado para poder atender al cliente y que la plaza se sienta mejor. Y organizar incluso para que la gente tenga más gusto de venirnos a comprar. Lee deja un mensaje a los pasajeños para que puedan cuidar su salud y la de su familia. El mensaje a los pasajeños es que sepan elegir sus alimentos, eso es lo principal, sepan elegir sus alimentos, dónde comprar sus alimentos. Entonces hay que fiarse bien en la textura de los alimentos, hay que mirar cómo es la persona que maneja esos alimentos, hay que ver si tiene un lugar cerca, dónde lavarse las manos, que es lo principal. Y la intención de esto es que abramos el entendimiento y sepamos que hay posibilidad de una enfermedad transmitida por alimentos. Y la importancia es que si nosotros manejamos los alimentos con higiene, pues la enfermedad transmitida con alimentos baja el nivel de incidencia. Esa es la importancia. Gracias. Gracias.